¡Un, dos, un, dos, tres, va! De mis cosas, la gente muy nueva, y hablaré por aquí por aquí No es por dónde empezar, ni sin preguntar Que ha sido de ti ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás y no te lo pones! Solo mi mar, te voy a ver, pero no me busco nada Con forma de actuar Leíme de aquí Antes sin avisar Sé que todo es más perdida ¡De mi mar, te voy a ver la realidad! ¡Ah,�os Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya ya ves, ya se va igual con mi música de aquí, allá Que vaya de no mal Eso que más da Pues que vivo así Aquí sigue amaneciendo, gris hasta que el sol, mi libertad Por las noches vuelvo a golpear y no voy a cambiar Seguimos siendo, seguimos siendo, seguimos siendo igual Aquí sigue amaneciendo, gris hasta que el sol, mi libertad Y ya ves, ya se va igual Loan, roan, roan Me toca presentar a esta pelea de la pelota A la batería, Sal y Tullón Al bajo, Iván Mienza A la guitarra, Alfonso de Tartosa ¡Bravo, Carlos! Ha sido un placer estar aquí Bueno, ya estoy en la canción, esperamos que no lo ponéis, ¿eh? Vamos a dejarles un poco las cuerdas ¡Sieguimos cierto! 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 Seguimos siendo, seguimos siendo igual Seguimos siendo, seguimos siendo igual Seguimos siendo, seguimos siendo igual Seguimos siendo, seguimos siendo, seguimos Seguimos siendo, seguimos siendo, seguimos